Para hallar el mínimo común múltiplo, primero nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir entre este 2 de forma exacta? Sí, ¿verdad? Basta que uno se pueda, y si se pueden todos, mejor. Así que entre 2, 24 entre 2 es 12, 34 entre 2 es 17. Todavía hay uno de ellos que se puede entre 2, así que seguimos entre 2. 12 entre 2 es 6, 17 entre 2 no se puede, de nuevo entre 2, 6 entre 2 es 3, 17 baja nomás porque no se puede entre 2. Ahora como ya no se pueden entre 2, ahora entre 3. 3 entre 3 es 1, y 17 no se puede entre 3, así que baja nomás. En sí 17 solo se puede dividir exacto entre el mismo 17, así. Los 1 solo bajan, ahora 17 entre 17 es 1, y cuando así quedan puros 1 al final, ahí acaba todo. Y la respuesta sale de multiplicar todo lo que quedó por acá. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, 8 por 3 es 24, y 24 por 17 es 408. Respuesta, ahora ese resultado se puede escribir de otra forma también. Aquí aparece el 2, el 3 y el 17, así que se coloca una sola vez cada uno, así con multiplicación. El 2 aparece 3 veces, así que exponente 3. 3 y 17 una sola vez cada uno, por eso cada uno con exponente 1. Pero exponente 1 da igual si no lo colocas, se sobreentiende que está ahí. Así también se puede escribir. Y listo, resultado 408.